A ver bandidos, la forma correcta de entrar es culo y es... Hijo de puta, que belleza. Ojalá nos dure por lo menos la vuelta bandidos, y si no con esto me despido. Tablero... A la b... Bandidos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, noches a la hora que vean este video. Estamos aquí en el emblemático, emblemático Yaguarcocha. Estamos en una reunión que ha organizado Mateo Ayala de Distrisantas. Pues es una reunión de amigos, para los amigos, de autos de alta gama. ¿Qué van a hacer? Me imagino Time Attack, algún asadito o algo. Así que bandidos, veamos cómo está este evento. Están autos, veo que hay MG, hay A35, A45. BMWs del Q8, del R8. Está llegando el Ferrari nuevo, está llegando el Porsche 911. Están llegando los McLaren, hay un BMW E36. Ya vamos a dar todas las tomas, así que bandidos, empecemos. Y vengan a disfrutar de esta mañana hermosa de fierros aquí en Yaguarco. ¡Suscríbete al canal! 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 y de aquí otra vez con el Mosquerita los daños en el E30 a dar una vueltita por Yaguarlocro eso, claro ¡oh! 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 ¡es el que me ha dado de probar! ¡ah! 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 ¡y ya estás frío, ¿no? ¡claro! ¡ah! 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 ¡Muy cerca! ¡Bien, Kiko! Ahora vamos a que vean la vuelta. ¡Bien, Kiko! ¡Lizaremos la Lamborghini! No se que pasa, no sabe curvar. Qué puto carro, huevón, es que bestia ya, yo pago el puto de atrás, eh, me encanta acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se siente el hijo de contajando, mi amor Esta huevada es miserada Te doy ¿Por qué no me compro carros nuevos? ¿Por qué no me compro carros nuevos? ¿Cómo se está? Matino, podría comenzar todo el día un día Estoy vendido ¿No? No 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 No, 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 no. Les seguimos, sigámosles, vamos. Seguimos, sí, vamos. Vamos a ver con los Uber Autos. 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 No, 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 es eso, un Uber Autos. Salir picando dicen, estás ahí picando No, no se me vaya Aguanta 3, 2, 1 No, 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 no ¿Qué es esto de este cabrón? Ya métete Qué hijo de puta, como una hora creo que dando vueltas, ya se acabó la gasolina y creo, creo que ya se acabaron las plantas Qué divertido, ya se está, voy a ver, ya se mueve La gasolina está bien Sí, llegamos a la 13 y hizo esto Qué bonito, qué divertido Díganle en el mosquerito, ya saben Ve huevón, claro, ve Aquí pueden ver Lindo, divertido Qué lindo, cabrón BABY Tienen batidos los frenos Como son carbón, es la primera calentadita Y ahí se ve, podemos ver la luz Tienen batidosos Tiene la luz Se puede ver Tiene la luz Tiene la luz Lo que se está viviendo aquí está hermoso Uy 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 Miren esta belleza no puede estar en el catalogado como super deportivo pero a mi me encanta Y el color de este auto está precioso miren Que belleza de auto bro Brother hermoso tu carro, hermoso loco Gracias mi padre Está hermoso El color está perfecto los aros del polarizado Puta madre está hermoso Muchas gracias Hermoso el auto hermoso me estaba comentando el dueño que es un auto importado Es un MK 7.5 Dice GTI performance llamado así en Alemania Hermoso Tiene sus detalles, sus cositas, sus accesorios Bien bien lindo Sale el Ferrari nuevamente Y bandidos, el Porsche que ya le hemos visto Nos subimos a dar una vuelta, vamos a ver si lo hacemos para las personas que no vieron Les dejo el link del video donde probamos la aceleración de este Porsche aquí mismo en Yaguarcoche Listo mi amor Yaño ahora hazle parir por favor Y filma ya, ya hazle parir Es rico huevo No dejemos de helado los R45 que son unos juguetos Vamos a ver que dice Ya llegó Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Muy bien ¿Me hiciste asustar o no? ¿No? ¿Ah? Sí O dejo de puta O dejo de puta funnel Bu ох O dejo ¿Qué tal? Vamos a ver el Lamborghini Que ya lo habíamos visto también al azul Pero esto es del color mate gris Miren Bandidos la tecnología y lo que se vive aquí en estos momentos es realmente bonito Los autos están caminando, están girando, están practicando Y como les digo es muy 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 bonito Ahora va el muchacho ¿Asustado o brú? No, o poco Ahí anda, saca la mano, todo Va seguro, tú tranquilo Por arriba ponte Ponte acá Eso ahí Te fuiste loco Nerviosa Yo mi amor Muy bien Vamos a ver a mi guagua que con el pico Vamos a ver la reacción de mi loco Ah feliz ¿Qué tal Bruno? Sí ¿Hermoso? Sí ¿Feliz? ¿No sentiste nada? No, no Ah, era el guerrero entonces Sí ¿Lindo? Sí ¿Crabaste? Sí, grabé un post Hermoso A ver bandidos La forma correcta de entrar El culo Y eso Hijo de puta ¿Qué ves de eso? Ya Vamos a ver Vamos Ah, vamos Cinturón En el 296 es, ¿no? Sí GTB, güey Vamos a ver Estoy con 5% de batería Así que vamos a ver Ojalá nos dure por lo menos la vuelta Bandidos Y si no con esto Me despido Qué belleza Tablero Ah, la ver Qué hijo de No jodas 2.20 Qué hijo de Carro 2.40 Qué hijo de Carro ¿Qué manejan, hijo? Y estás con paleta Ay, qué Así se disfruta un carro Bandidos Cómo jalan Qué rico Qué manera de jalar, güey Y cómo se agarra Qué belleza Yaño Sí Cómo se agarra Es una estupidez Está en la misma rienda Uy, qué manera de caminar Bandidos Qué belleza De auto Qué frenos Felicidades Gracias Porque esto es En serio Para manejar un Ferrari De estos Qué belleza Qué lindo Qué lindo Oye, Mateo A ver A ver bandidos Vamos a ver Si podemos Filmar el pique Con el Porsche Y aquí está El McLaren Estamos en el Ferrari Vamos a ver Ojalá dure La batería A ver Cómo Espérate Cómo Cuando bajes Cómo vas a hacer Demuestra Cómo vas a hacer Víctor Porque no sé Vamos a ver Pongan las apuestas McLaren Ferrari Porsche Dos, tres Uh Porsche Hijo de p*** Qué bestia Huevo Huevo Juliadito Dos veinte Qué delicia Huevo Y el McLaren Quedó Huevo Muchachos Ya saben Ferrari Sigue pionero Huevo En el Como es El caballino Rampanti Creo que es Vijo Qué belleza Qué belleza